Para los adultos mayores de 60 años y más, se les inmunizará contra el COVID-19 de los municipios de Tolimán, Colonia y de Huimilpan, en donde se establecerán tres centros de vacunación y, posteriormente, se inmunizará en la zona metropolitana de Querétaro hasta que finalice la aplicación de las vacunas en el resto de los municipios del estado. Así lo dio a conocer Rocío Peniche Vera, delegada de la Secretaría del Bienestar en Querétaro. La inmunización apuntó, se ha llevado a cabo en los municipios de Jalpan de Serra, Pinal de Amoles, Amelco de Bonfil, Arroyo Seco y Landa de Matamoros. Recapituló que se han aplicado 20 mil vacunas a adultos mayores y también al personal de salud. Nos vamos a Huimilpan, a Colón y a Tolimán y pedimos atentamente a toda la población que respetemos esta programación. Estamos tratando de llevar una programación en aras de atender a los adultos mayores como se merecen, gradualmente, sin amontonamientos, de tal manera que vamos a llegar a todos los municipios entre marzo y abril. Imágenes de Francisco Contiveros, Alejandro Cervantes, Noticias RTQ.